Miren esto, es el maldito Titanic en Roblox, es increíble, es inmenso Y hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, estamos de nuevo en Roblox y hoy es un video especial, bueno todos los videos son especiales Es especiales, pero ya saben a lo que me refiero, hoy voy a mostrar la nueva actualización de Shell Break Ah no, perdón me confundí, la actualización de Shell Bike y justo nos toca lo importante, para resumirlo rápidamente La nueva actualización metieron el Titanic, vale 20.000 dientes, espero que no me toque a mi por favor Si, si, que no me toque, que no me toque, que no me toque No, por favor, por favor, por favor, momento de suspenso, uff, menos mal En fin, básicamente metió en el Titanic y eso es todo Así que nada, hoy vamos a probarlo No creo que sea tan largo el video, ya que solamente metió en eso que yo sepa Ah sí, perdónme, perdón me olvidé También metió en una nueva arma, es un sniper, tampoco es la gran cosa, sinceramente Pero bueno, vamos a ver esta nueva actualización Y quiero conducir el Titanic, quiero conducir el Titanic, por favor, por favor, por favor, sí, 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 vamos Miren esto, es el maldito Titanic en Roblox, es increíble, es inmenso Tiene hasta, tiene hasta vueltas de salvavidas, es increíble este barco Sí, es increíble, bueno, al menos ya sabemos la causa por la que se hundió el Titanic Pero no importa, soy el mejor capitán del Titanic Sí, miniatura para el video Acá, ok, no Eh, así que, bueno, también, mientras se hunde el Titanic, lentamente Ay, ah, se me está laviando un poquito nada más, un poquito En fin, uff, así que No, estoy volando, soy superblonde En fin, eh, les voy a mostrar, eh, es raro Porque estoy en medio de un, una chimenea gigante Bueno Eh, metió en este nuevo sniper Tampoco es la gran cosa, hace demasiado daño Tiene una buenísima precisión Pero la rapidez de fuego No es mucha que digamos Eh, sí, eso sería todo No sé si probarlo, ya que estoy ahorrando para conseguir el Titanic y mostrárselo mejor O sea, ahora estamos en la ronda bonus del Titanic Pero estoy ahorrando para poder conseguir, eh, yo el Titanic y poder cargarlo cuantas veces yo quiera Y, así que, sí Eh, bueno, una muy buena actualización Sinceramente me gustó bastante Eh, la actualización de Shell Break No sé si la voy a subir Ya que, no sé Ya muchas personas lo subieron Y, bueno, además es un juego bastante famoso, Shell Break Y probablemente ya casi todo el mundo lo conozca Es más probablemente todas las personas que estén viendo este video ¡Ah! Bueno, acabo de morir Eh, probablemente la mayoría de las personas que están en este video Eh, ya vieron ese... Eh, cómo es la actualización de Shell Break Así que, nada Espero que les haya gustado este corto video De la nueva actualización Me gustaría hacer algo más Pero, sinceramente, no sé qué decir Así que, como no sé qué más decir Les quiero agradecer porque ya somos 79 suscriptores Si no mal recuerdo Y, bueno, estamos a punto de llegar a los 80 Menos mal que no somos una persona porque ya estaríamos muy viejas Y... Uy, justo me toca hacer el tiburón Genial Y, bueno Eh, eso Les quiero agradecer Un montón Todas las personas que se están suscribiendo al canal Eh, espero llegar rápido a los 100 suscriptores Igual no rápido Porque, en total Eh... La paso bien haciendo videos Así que No importa a qué meta de suscriptores llegamos Yo voy a seguir siguiendo videos porque me gusta Y, bueno Así que... Nada Espero que les haya gustado este video Me voy a despedir con Blon el tiburón No sé por qué Pero el destino decidió que pase eso Eh... Así que nada Espero que les haya gustado el video El... El video El video El... Espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like Eh... Suscríbanse Activen la campanita Y, bueno Voy a matar un par de personas más Así que... Bueno Nos vemos En un próximo A ver Quiero hacerlo Épico Quiero hacerlo épico ¡Video! Ah... Ah... Ay... Ah... Ah... Esto da mucha pena Ah... Quiero matar ese pato ¡Adiós! Ah... Sí, ¡Adiós! 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 ADIós! ¡Adiós! ¡Adiós! ADIós! Gracias por ver el video